¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a dedicar un vídeo a esta noticia que aparece en la Nueva España hoy miércoles 5 de octubre de 2016 y que refleja, bueno pues, aquí veis la foto, el homenaje, el merecidísimo homenaje que el club de lectura de la Biblioteca del Entrego homenajea o brinda a dos entrañables mujeres como son Yoli Blanco y Marisol Castán, Yoli Marisol. Bueno, ¿quiénes son Yoli Marisol? Los que son del Entrego, o yo creo que de la cuenca del Alón, no hace falta que se hable mucho de ellas, fueron quienes abrieron en los años 60 a 50 años, pues en los años 60, una librería que se llamaba la librería Sol en el Entrego, que bueno pues era un nido de cultura en el que, bueno, se podían encontrar casi incunables que no se dictaban aquí en España por la terrible censura de la época, los censores de la época. Yo recuerdo que años, bastantes años después, al final de los 70, yo estaba allí con mi padre que era cliente asiduo de Yoli Marisol, además de amigo, porque, bueno, habían también Yoli, Marisol y mi madre, habían estado vinculados con las juventudes obreras católicas de los años 60, y había una mujer allí, bastante bien vestida, mayor y tal, y estaban hablando de, bueno, de algún tipo de libros que años antes no se podían leer, y tanto así lo aseveraban Yoli como Marisol como mi padre y ella dijo, bueno, ustedes no serían los que los leerían porque yo sí que accedía a ellos. Y cuando marchó, bueno, pues creo que fue Yoli o Marisol la que dijo, bueno, claro, es que ella formaba parte del equipo de censores que había en Oviedo, en Burgos o no sé dónde era, que eran los encargados de este tipo de daños contra la cultura, de apartar libros y demás. Pero son anécdotes como que años después, cuando estábamos todavía en el instituto, unos cuantos amigos y yo, pues nos lanzamos a hacer una revista que no vio la luz habitual en aquella época, que se quería llamar La Laguna, y ellas nos ofrecieron a fondo perdido, bueno, pues todo el tema de bolígrafos, hojes, un libro mayor de contabilidad para que el que os habla ahora llevase la contabilidad de la agrupación que quería sacar la revista. Y bueno, la verdad que son un par de mujeres entrañables, ¿no? Tienen una proximidad muy grande con mi familia, como os digo, la historia hay bastante afín y bastante común. Y lo que sí me gustaría ahora enseñaros seguidamente y el lugar donde estaba situada la librería Sol, la heredó o la acogió, digamos, como actividad Siel, ahora hay él que la regenta. Está cambiada de sitio, está unos metros más arriba, está situada donde estaba más o menos el almacén. Y bueno, seguramente que todos os acordaréis de ir a comprar libros, de ir a comprar revistas, de ir a comprar los libros de texto. Y la amabilidad de ellas dos, ¿no? Eran mujeres encantadores con una sonrisa en la cara, siempre. Y que, bueno, pues hacían todo lo posible para amar los libros. Como os digo, vamos a hacer trabajo de campo y os voy a enseñar seguidamente dónde estaba la librería Sol. ¡Vamos! Bueno, estamos en el jardinillo y esto sería la zona donde estaba antes la librería Sol. Ahí veis ahora la librería Sol, ahí al fondo. Pero no sería ahí donde estaba situada, sino aquí más o menos donde está la tienda esta de Niel Salas, que era donde estaba la antigua librería Sol. Hoy está unos metros más arriba, como os digo, donde estaba el almacén y lo lleva Siel. Siel, esta era la zona donde, bueno, se fomentaba la cultura aquí en el entré.